Y tenemos la masa, digamos, la masa de la pelota de squash, vamos a ponerle M subíndice S, es igual a 1.3 gramos. La masa de la pelota de tenis, la voy a poner en minúscula para no que no digan la masa del tiempo, el tiempo no tiene masa, es de 56.0 gramos. ¿Qué pasa cuando caen, cuando gravitan? Pasan dos cosas interesantes. La primera, si las suelto juntas, de la misma posición, lo repetimos tres veces, una, dos, tres, si ya no me puedo ganar en las esquinas, moviendo pelotas. Caen juntas. ¿Ven? Son un poco diferentes, esta es un poco... ¿Cómo las apagas? Apriétale. Las dos son de material similar, son de látex, vulcanizado, de rojo vulcanizado. Es más suave la de squash. De hecho, si es una pelota, lo que en el squash es llamada una pelota lenta. No porque ruede de espada, no, o el rebote. En cambio, todas las pelotas de tenis son iguales. En el squash hay pelotas rápidas y pelotas lentas. A mí me gusta jugar squash con la pelota lenta. Me encanta colocarla en el rincón y que el otro no llegue. Siempre hay pelotas más allá. En cambio, con la pelota rápida, es más fácil que el contrario, alcance la pelota contestar y el juego siga y pierdes el punto. Para los tomos mañosos, las pelotas de tenis son las idóneas. Esto sería equivalente quizá a una pelota rápida. Las dos caen juntas. Después de que caen, se detienen, llegan a una velocidad cero. No cambian. En una fracción muy pequeña de tiempo, las dos pelotas están aquí y no cambian de posición. Una fracción de tiempo después, vuelven a cambiar de posición, ¿cómo? Hacia allá, hacia allá, hacia arriba. Desde donde venían. Y a eso le llamamos remoto. En la vida cotidiana. Le podemos llamar en física, antigravedad. Me acuerdo en los 18 de mis años, pero no me voy a decir que más leña a ver. Gravedad negativa. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está sucediendo? Yo lo que veo es que se detiene y vuelve a subir. Por ahora. Vuelve a subir. ¿Cómo es el cambio de posición respecto al tiempo cuando surge? Es exactamente igual que esta. Pero, es decir, la magnitud del cambio de posición respecto al tiempo, o la velocidad, es la misma. La magnitud. Cuando cae y cuando empieza a subir, es la misma que cuando empieza a bajar. Quiere decir que la velocidad sería esta que está ahí. 4.9 metros sobre segundo es la magnitud. ¿En qué dirección? Vertical. ¿En qué sentido? El opuesto. Hacia arriba. Por eso es que les digo que a mí me gusta la definición antigua de los vectores. Son cantidades que tienen tres propiedades. Magnitud, dirección y sentido. Aunque a algunos físicos les digo que les dicen, no, el sentido no tiene sentido. Entonces, no, 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 no. Tiene dirección. Entonces, se refieren. Juntan dirección y sentido en una sola cantidad, pero a mí me confunde eso. Entonces, prefiero a la antigüita. Manejar la magnitud de la velocidad 4.9 cuando la suelo. En el primer segundo. Cuando se detiene y empieza a subir, en el primer segundo empieza a subir a una velocidad de 4.9. La misma magnitud. Misma dirección. Se movía verticalmente. Vuelve a moverse verticalmente. Sobre la misma, el mismo eje coordenado Y. Vamos a decir. Pero, en lugar de apuntar hacia abajo el movimiento, ahora está apuntando hacia arriba. Entonces, debo especificar las tres cantidades. O las tres propiedades. Magnitud, dirección y sentido. Y las puedo medir. La pregunta es por qué. ¿Por qué rebota? Todas rebotan. Es más, el casco rebotó. Qué bueno que no lo traía puesto, ¿verdad? Aparentemente. Bien. Y hay otro fenómeno interesante que sucede cuando lo vemos así. Traigo aquí. Traigo aquí. Sí lo traía. Acá está. Acá está. Vemos que las cantidades fundamentales son tiempo, longitud, masa. Las dos pelotas, a pesar de tener masas diferentes, caen juntas. Caen iguales. Cuando Aristóteles suponía que los objetos más pesados, les llamaba, caían más rápido que los más ligeros. Es más pesada la pelota de tenis que la pelota de squash. Sin embargo, ambas caen juntas. Queremos más hasta la caída. No veamos ahorita todavía el rebote, y si lo vamos a ver después. Ergo, entonces, perdón por la pena, el famoso e ilustre filósofo Aristóteles, pues era buen filósofo, pero no era buen físico. Bueno, quizá no tuvo la atención de hacer el experimento. Él se pasaba viendo, contemplando la vida en Grecia, y a él le parecía así cuando veía a alguien masivo rodar, rodaba aparentemente más rápido que otro, una pluma, que un lienzo de cera, tal vez, o de algodón. Pero Galileo fue el que se dio cuenta que todos los objetos caen igual y midió esto. Y midió esa cantidad de 0.8 metros. Sobre el segundo cuadrado es la aceleración con la que caen todos los objetos que caen, sin importar su masa. Recuerden que hicimos un experimento en una sesión pasada, en el que dejamos caer las pelotas sobre una báscula. Y vimos que, aún dejando caer pelotas, las pelotas que tienen masa diferente, de la misma altura, todas al golpear la báscula, la motorentina. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este... Traigo aquí una... Polaina. Sería polaina si la te queda hasta aquí. Oh. Puedo hacer una polaina. Bueno, esto es una polaina para... ¿Para qué es? Para el... Para fastidiar a la gente. O para fortalecer a la gente. Estos las venden para ponérselas en los tobillos. Se lo ponen en el tobillo. Más o menos de esta manera. Si los estrellos son flacos, cabe mejor. Si no teníamos datos. Y entonces, uno puede caminar cargando mayor masa. Y entonces, se determina uno... Mentira, véanme. Aún así, uno aprende a cargar masas. Masas masivas. ¿Cuánta masa tienes tú? Tiene una de aquí. Tienes cara de... de dinamómetro. Es un chico muy dinámico. Muy dinamómetro. Esto es un dinamómetro o una... báscula de resorte. Aquí dice spring scale. Una báscula de resorte que funciona igual que las básculas de las... que las de resorte. También hay unas funciones electrónicas que funcionan un poco diferente. ¿Cuánta masa tiene? La miedo con el medidor este de masa. Me dicen que sí es para medir masas. Lo engancho aquí. Lo levanto. ¿Y cuánto dice que tiene? ¿Cuánto? Bien. Te falló más por un 100%. Entonces queda medio gramo. Medio kilogramos. Es un kilogramos. Mil gramos. Recordemos que la unidad internacional de masa es el kilogramos. Entonces, en sentido estricto no deberíamos haber escrito aquí 1.3 gramos sino tendríamos que haber escrito 0.13 ¿13? 0.013 kilogramos. ¿O qué serían? Kilogramos centenas de gramos decenas de gramos ¿No? Entonces tenemos que tratar con cero. Falta con cero. Falta con cero. 0.1 3 kilogramos para poder estar en las unidades internacionales y esto sería cero punto cero cincuenta y tres cincuenta y tres cero kilogramos. O sea, es muy poquita masa la de una pelota de squash la podemos comparar y es más no puedo ni medirla con esta la escala mínima que me da son cincuenta y tres gramos o sea dos pelotas de tenis las podría medir su masa ¿recuerda? fíjense como lo dije medir su masa no pesaría sino medir su masa con este medidor de masas más o menos esto pesaría pues el la vigésima parte la pelota de tenis pesa tiene la vigésima parte de masa que esta masa de o laina para hacer ejercicio ahora ven para acá un momento párate la medimos hace rato y medimos que me decías que ¿cuál tiene la masa B? mil mil gramos ahora la voy a volver a medir su masa fíjate ahí ¿cuánto está midiendo? trescientos ¿y ahora? cuatrocientos ¿y ahora? trescientos no, con doscientos cincuenta es la misma masa pero dependiendo en qué posición esté yo si la jalo para arriba mide mil si la jalo para un lado es más perpendicular si la jalo en el eje de X mil ¡ay! y se pasó si la jalo en el eje de Y ¿cuánto? trescientos es más vamos a ver así ¿lo ves? tú me dices tres dos uno más de mil no como quinientos bueno, ahí está el mil ¿correcto? la voy a mover para arriba tres dos uno ¿qué pasó? pasó pasó más de mil llegó hasta como a dos mil ¿no? más o menos dependiendo de qué qué tan rápido la suba se baja todavía más la marca hasta tres mil quinientos cuatro mil gramos o cuatro kilogramos entonces ¿qué está midiendo esto? ¿qué está sucediendo? recordemos que para que algo para que algo algo claro que llegó en Newton es que las cosas no cambian ahí no cambian a menos que algo suceda ¿bien? déjenme restar las cartitas chiquitas según yo sí según yo no sé aquí aquí están en una de las chiquitas y las los objetos permanecen en movimiento a menos que algo perturbe ese movimiento el movimiento rectilíneo incluso quizá quizá la pelota debería caer a una tasa de cambio de posición respecto al tiempo o sea este Y contra T constante sin embargo cae cada vez más veloz no más rápido porque no es rapidez más veloz porque es velocidad porque va hacia abajo y si las cosas deben mantenerse en movimiento uniforme o sin movimiento pero algo les cambia el movimiento de hecho les cambia el movimiento rectilíneo cuando cae no es uniforme la caída libre o la gravitación no es uniforme sin embargo no depende de la masa caen igual ya vimos es más hagamos la mayor comparación un gramo 1.3 gramos contra mil gramos esto es mil veces esto casi vamos a ver 3 2 1 mil unidades de diferencia y cayeron juntos entonces ¿por qué sin importar cuál sea su masa ¿por qué todos caen con la misma aceleración medida por Galileo de 9.8 m2 hay algo que está cambiando su movimiento y a todo lo hace igual ese algo Newton lo va a un piso de hecho me ponó una palabra aquí me ya habla de lo que le dice Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker use the force Luke use the force entonces así paz vamos fuerza fuerza y la fuerza la puedo observar cuando trato de mover las cosas o cambiar de su estado de reposo o de movimiento bien hay una fuerza que hace que esto caiga y le pro es de hecho está cayendo está siendo jalado por algo no sé qué es eso algo ya vimos la fuerza que hace que las cosas graviten ¿cómo la llamaríamos? fuerza de gravidad fuerza de gravitación es lo que hace que las cosas graviten es el peor enemigo de la gente todos gravitan dicen que en casa del jabón negro que no cae resbala y en casa de todos los demás también así no hagan jabones hay otra unidad que está al lado derecho newtons ¿qué son los newtons? cuando un objeto se mueve no uniformemente sino como cuando cae con aceleración no constante así para hacer aceleración constante no con aceleración constante está siendo sujeto a una fuerza y de hecho newton lo describe perfectamente más que van a notar el proyector para mostrarles pero se los voy a leer como newton describe como las cosas cambian debido a las fuerzas dice dice no ya no dice nada newton decía preocúpense cuando nos diga a ver en el texto titulado filosofía en naturales principia matemática ya les he mostrado la imagen la vez pasada que vimos la definición de la ley de la inercia todos los todos los objetos permanecen en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo a menos que un tornillo los mueva o en la pelota a menos que algo cambie su forma de movimiento eso es en la ley en la primera ley o lex prima está en axiomatas axiomatas y de leges motus decíamos que en la lex prima corpus ovni perseverar en estatus ocuesendi vermoventi uniformiter indirectum ni si cuantelus ni si cuantelus habiribus impresis cogitur statum ilum dar alguna duda lex secunda mutatione motus proporcionalem es en imotici impresi et fieri secundum lineam rectum o abis ila infinitum clarísimo no sé que les parezca pero me parece que está en latino lo que está diciendo en latino es esto mismo que puse aquí en matemático f igual a m por a a que se refiere por eso es igual a la masa por aceleración bueno eso es matemáticamente lo que significa estoy multiplicando la masa por la aceleración la magnitud de la masa por la magnitud de la aceleración por cierto que me faltó vector señalar el vector sobre a y si f es consecuencia de una cantidad vectorial que es a f que es también es un vector las fuerzas son vectoriales la masa regresa al experimento la masa es de un kilogramo ¿correcto? ¿cuánto está marcando los 1000 newtons? 10 aproximadamente 10 por este modo ahora ¿esto qué es? la polaina con masa de un kilogramo ¿cuánto está marcando? 3 en 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 pregunta ¿cambió la masa? no es la misma polaina la masa es la cantidad de materia y esta no cambia no importa si va para abajo si va para arriba si va para adelante si viene de regreso si va a la derecha o va a la izquierda la masa no cambia la masa tiene una magnitud que es la cantidad de materia medida en que logramos ¿tiene dirección y sentido? no tiene sentido hablar de dirección ni sentido en las masas las masas son escalares es una cantidad escalar pero la fuerza es vectorial debido a que la aceleración si tiene dirección y sentido por ejemplo cuando la pelota de tenis gravita cuando va hacia abajo la masa de la pelota no cambia es de 53 gramos o 0.05 kilogramos es de 0.05 kilogramos acá 0.05 kilogramos aquí 0.05 kilogramos en la mesa pero su fuerza varía dependiendo de como está siendo acelerado y cuando gravita está siendo acelerada a 9.8 metros por segundo al cuadrado quiere decir que cuando empieza a moverse bajo esta aceleración o para que se mueva requiere al menos una algo que la mueva que le cambie su posición y eso lo puedo medir cuando cae ¿con qué fuerza cae la pelota? ahí está vamos a cambiar de posición aquí la ecuación de la fuerza la escribimos aquí abajo fuerza F es igual que fue en vectorial a M no vectorial por A vectorial ¿cuál es la fuerza de la pelota de tenis cuando está gravitando? pues su masa que sería igual a la fuerza de la pelota de tenis es igual a 0.053 por 9.8 y esto es igual a 0.519 4 ¿qué? a ver las unidades de la masa kilogramos las unidades de la aceleración metros entre segundo cuadrado los metros entre segundo al cuadrado multiplicados por la masa en kilogramos reciben el nombre de neutrons y tienen el símbolo N mayúscula y es la unidad es una forma o una unidad en la que metimos la fuerza de las cosas de hecho una masa un kilogramos la polaina la masa de la polaina vamos a ponerla aquí M subíndice P de polaina es de 1.0 kilogramos ¿cuál es la fuerza de la polaina? ¿la fuerza de la polaina ¿cuánto es? 9.8 9.8 ¿qué? que ponemos directamente a newtons y así ahorramos 30 ¿bien? en lugar de escribir kilogramos metros segundo cuadrado la masa de la pelota la fuerza de la gravedad sobre la pelota de la de gravitación pero no de la fuerza de la la fuerza de gravitación de la pelota de squash ¿cuánto es? F F subíndice P F subíndice S F subíndice T 0.0 0.0 12 12 74 74 newtons bueno ok profesor ¿newtons no es el segundo cuadrado? ah si es cierto me equivoqué te digo que hoy amanecí con dislección metros cuadrados sobre segundos ¿quién sabe qué es eso? metros cuadrados sobre segundos ¿qué es para la bola? acabo de inventar una nueva bonita ok bien correcto entonces cuando uno cuando uno determina el producto de la aceleración de gravedad de los objetos que caen sobre la superficie de la tierra más o menos a la altura del nivel del mar y aquí tristemente estamos muy lejos del mar estamos a 400 kilómetros de la playa más cercana ¿cuál es? ¿eh? ¿Campulco? no Tuxpan Tuxpan Veracruz está unas decenas de kilómetros más cerca que Acapulco pero estamos además a una distancia mayor en sentido horizontal pero en sentido vertical si esta es la este es el mar donde la vida es más sabrosa esta es la playa de Acapulco como era en silencio Tuxpan vamos a decir Tuxpan para que no se mueran de mí de aquí a la ciudad de México ¿cómo le ponen la cima? C-D-M-E-X el hashtag en Twitter aquí hay 400 kilómetros pero estamos a 400 kilómetros no, no tanto exagera hacia arriba estamos a 2.5 aproximadamente kilómetros sobre el nivel del mar en estas palabras la distancia real entre la ciudad de México y Tuxpan es esta hipotermia sería 400 kilómetros sobre la superficie de la tierra pero estamos a 2.250 metros 2.500 metros arriba de la tierra ok eso hace que aquí la aceleración de gravedad A subíndice G en C-D M-E-X es menor que 9.8 metros entre segundo cuadrado la aceleración de gravedad esta es a 0.0 metros sobre el nivel del mar la aceleración de gravedad 9.81 de hecho 9.81 metros sobre segundo cuadrado la aceleración de gravedad es la aceleración con la que uno azota cuando uno cae en la playa después de algunas chelas entonces hay que tener cuidado con las chelas y con las lupes y con las paredes con todo ok cuando las cosas se mueven o están para que aceleración tiene que haber cambio de posición variable entonces hay aceleración la aceleración de la gravedad de hecho la estamos siempre teniendo y cuando nos subimos a una báscula a una balanza lo que medimos es tanto nuestra masa que es estandarizada en la tierra como la aceleración que ejerce la tierra sobre nosotros la fuerza con la que nos gala esa fuerza gravitatoria y eso se llama peso el peso entonces el peso es fuerza debida a la gravedad fuerza que depende de la gravedad por eso es que cuando dejamos caer las pelotas lo que vemos es que mueven diferente la balanza porque ahí si el peso depende de la masa acelerar y para determinar como funcionan las fuerzas rápidamente saquen un par de globos nada más el globo que traes tú saca un globo por acá y yo tengo aquí mi patrición rápidamente cinco minutos y nos vamos a ver el globo tiene aire y el globo empezó a empujar las paredes y por eso se hizo grande lo se quedó atrapado aquí adentro del aire ¿qué pasa si a este globo que tiene atrapado aire le suelto lo está por la boquilla fíjense dónde lo tengo ¿correcto? me lo voy a poner aquí en la mesa pues me dice como que se quiso el paradero está muy chiquito un globo más grande está interesante eso porque era un globo con poco aire y ¿qué tanto cambió de posición? no mucho vamos a ver este tres dos uno cambió más su posición hacia allá préstame otro globo ahí está bien está bien y miren lo que voy a hacer voy a tomar ahora entonces solo una pelota de ping pong la voy a poner aquí en el origen que es donde más o menos se quedan 500 ahí está ¿correcto? fíjense voy a poner el globo aquí y voy a soltar el aire yo supongo entonces que se va a mover parecido a algo que solte de aquel lado vean la pelota de ping pong tres dos uno estaba este pedazo de plástico aquí también intervino pero ¿qué pasó con la pelota? se movió en el sentido opuesto ¿qué es lo que se movió del globo? dos cosas aire hacia vamos a decir hacia el lado negativo de las X de nuestro eje original de referencia ¿y el globo hacia dónde se movió? hacia los lados hacia el lado positivo hacia las X positivas quiere decir que hubo algo que el globo que hizo que el globo cambiara de posición hacia la derecha cuando hubo algo más que hizo que se movió hacia la izquierda lo hice evidente cuando puse la pelota de ping pong que a su vez cambió de posición cambió de posición ¿por qué? porque hubo una fuerza que hizo que cambiara su estado de reposo entonces y esto es la tercera ley de Newton y con eso cerramos la sesión de hoy la tercera ley de Newton o la ex tertia dice acción acción y contraria siempre es igual es se reaccionen si me corporo un torno de acciones en segundo siempre es en cuales en partes contrarias dirigen se dirigen en direcciones y sentidos en el lenguaje que hemos estado usando en la misma dirección en el eje de X pero en sentidos opuestos entonces con esto hemos alcanzado a cerrar la segunda y tercera ley de Newton y nos veríamos entonces en la siguiente sesión para ver qué pasa con nuestras fuerzas qué tan evidente es que las fuerzas efectivamente actúan en sentidos opuestos si yo quiero dar un paso sobre la patineta bueno además de que me choco la pared ¿por qué? no me movió en cambio cuando estoy en el piso y doy el paso puedo lanzar mi cuerpo hacia adelante esto es una manifestación de la misma ley primera de Newton o ley de la inercia y además de la tercera ley de Newton yo doy el impulso hacia adelante y la patineta se mueve hacia atrás de manera igual a que cuando abrí la boquilla del robo el aire se movió hacia atrás respecto al aire que teníamos hacia los negativos y el robo se movió hacia adelante entonces son dos manifestaciones distintas de la misma tercera ley de Newton cada que caminamos estamos ejerciendo o estamos obedeciendo la ley la ley de Newton la tercera nos vemos en la próxima clase ahorita les voy a dar las explicaciones nada más gracias 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 gracias